Tú estás capacitado para oír a Dios, para conocerle y para hablarle, estás capacitado, no te asustes Yo que he hecho, no, no has hecho nada, Jesús en la cruz te habilitó a ti y a mí para vivir eso Así que tienes que tener esa certeza, obviamente tenemos maestros, tenemos pastores que nos ayudan En el camino nos enseñan, nos va llevando a una madurez, pero eso es clave Tú tienes que conocerle, tienes que tener una relación con Él para poder vivir la plenitud de lo que Él hizo en la cruz Y de lo que eres tú para Dios, si tú tienes un día, ayer has recibido a Cristo Si tú tienes tres días o una semana, igual tienes el mismo valor de alguien que tiene aquí como 80 años en el Señor La antigüedad no te hace más o menos cercano, lo que te hace más cercano es tu comunión, tu amistad, tu relación con Él Esa es la clave, por si acaso, yo sé que todos saben o algunos no, pero esto es lo que tenemos que practicar Juan capítulo 5 verso 30 dice, no puedo hacer yo hacer nada por mí mismo, escucha eso Cuando tú te mentes al mundo espiritual, no eres tú el experto, el hermoso que ha tenido unas experiencias Ultrasensoriales, ultra espirituales o no, es Dios en ti que hace lo mismo que hizo Jesús No hago yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo O sea, no juzga por Él mismo, sino lo que Dios dice, eso es lo que habla Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre Si tú y yo viviéramos todo el tiempo buscando la voluntad del Padre No sufriríamos como sufrimos por malas decisiones En Filipenses capítulo 3, 12 al 14 leemos para que quede muy claro Filipenses 3, 12 al 14 dice así, escucha con atención porque es muy importante No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto dice Pablo Sino que prosigo para ver si logro agarrar aquello para lo cual fui ya también agarrado por Cristo Cristo nos agarró para darnos algo, no nos agarró para tenernos quietos en un lugar El verso que sigue dice, hermanos yo mismo no puedo pretenderlo haber ya alcanzado Pero una cosa hago, que eso es lo que quiere que hagas Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta, el que va a la meta no retrocede, escúchame No es ferrocarril, arica la paz, dos pasos adelante, uno para atrás No es eso, no existe ese verso Por favor, no hay ese verso Si das dos pasos adelante, ahí tomas impulso y sigues dando adelante Esa es la historia con el Señor Y si haces eso, Él te ayuda, te da la fuerza, te abre las puertas Te bendice, te unge, te autoriza para hacer las cosas que Él ha puesto a hacer para ti Eso es hermoso, eso es hermoso Romanos 7 habla todo lo que es nuestra carne Todos, Romanos 7, 1 en adelante, todos leemos Porque hay una diferencia entre Romanos 7 y Romanos 8 Muchos se han quedado solo en Romanos 7 Romanos 7 desde el verso 1 en adelante Que dice ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley Que la ley se va a enseñorar del hombre entre tanto que éste vive Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive Pero si el marido muere, ella queda liberada de la ley Empieza a explicar el poder de la carne sobre nosotros Dice Yo quiero hacer el bien Pero el bien que yo quiero hacer no hago Sino el mal que está en mí Eso hago, dice Pablo Porque hay un mal que reside en nosotros, todos Dígame quién fue la escuela de traviesos para salir travieso de niño ¿Quién fue? Nadie, lo tenemos aquí aprendido Hacer maldades de pronto no te entraba a ti ¿Te acuerdas de tu carita de vivillo? ¡Wow! Y se enciendo esta cortina con un fósforo ¿Qué pasaría? ¡Wow! A nadie nos enseñaron eso Porque mientras estábamos en la carne Las pasiones pecaminosas que eran por la ley Obraban en nuestros miembros Llevando fruto para muerte En la carne estaba todo el pecado El poder del pecado reside ahí El verso que sigue dice Pero ahora estamos libres de la ley Por haber muerto Para aquella en que estábamos sujetos De modo que sirvamos Bajo el régimen nuevo del espíritu Y no bajo el régimen viejo de la letra La letra mata Más el espíritu vivifica Así que si yo estoy conectado con el espíritu de Dios Tengo victoria sobre el poder de la carne Eso es lo que explica Romano 7 Romano 7 tienes que leerlo Tienes que leer todos los romanos Veinte veces en tu vida mínimo Porque ahí está toda la doctrina Todo lo que es el libro de Romanos El verso 7 continúa ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera Pero yo no conocí el pecado Sino por la ley La ley fue dada Para que sepamos que somos pecadores No para que la cumplamos Porque ninguno la puede cumplir en su fuerza Eso está claro No hay un hombre sobre la tierra El único Jesús que cumplió la ley Nadie más la cumplió Pero él lo hacía